Con una excelente participación, este viernes partió la séptima edición de la Ultra Trail Bike 2016, la cual forma parte del bloque deportivo Lunes del Cerro, organizado por la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. La competencia partió del gimnasio Ricardo Flores Magón para recorrer más de 300 kilómetros, corriendo y en bicicleta, la cual tuvo como meta la costa coaxaqueña, en Puerto Escondido. En la categoría libre varonil, el campeón fue Víctor Manuel Altamirano, con un tiempo de 20 horas y 6 segundos, quien hizo campo traviesa y mountain bike. En la femenil, solo una mujer consiguió arribar a la meta, Doris Yanael Pacheco Marín, con un tiempo de 31 horas y 19 segundos. En relevos, el primer lugar fue para la pareja conformada por Alejandro Gómez Ruiz y Carlos Vázquez Serrano, con 16 horas y 26 segundos. Rosalina Menezes triunfó solo en la categoría de atlética, mientras que en la rama femenil, ganó Angélica Cruz Román en bicicleta, Alberto Arellano se quedó con la primera posición y por las féminas, Edith Luna Velasco. Cabe recordar que los que terminaron la competencia serán acreedores a una playera, y los primeros lugares, a dinero en efectivo. Con imágenes de Paz Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledo.